Y porque Él vive, triunfaré mañana. Y porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y huyó por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Y porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Jesús nos envió a su Hijo Cristo. ¡Gracias! 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 ¿Por qué estive? ¡Yo fareé! Mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, y porque Él vive, why can't you face us tomorrow? Oh, because He lives, all fear is gone. Oh, because I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Oh, because He lives. Oh, because He lives. Oh, because He lives. Oh, because He lives.